¡Hola, hola chicas y chicos! Esta es la receta que les tengo preparada para el día de hoy. Se tratan de unos nopales con huevo a la mexicana deliciosos. Te invito a que te quedes a ver el video completito para que veas lo sencillito que es prepararlas. Y si están fuera de este canal, ¿qué hacen por allá? Vénganse a este canal donde estoy preparando deliciosas recetas así de sencillitas como esta, solamente para ustedes con muchísimo cariño. Y ya no los entretengo más, ¿qué les parece si nos vamos por los ingredientes? Bien, pues vamos para allá. 250 gramos de nopales, 4 huevos, 2 jitomates, 1 chile jalapeño, 1 cebolla blanca mediana, 1 diente de ajo mediano que yo ya lo tengo aquí picado, de 1 a 2 cucharadas soperas de aceite vegetal y por último cantidad suficiente de sal. Ya con todo reunido, manos a los ingredientes. Con nuestras manos y los vegetales bien limpios, ya estoy por acá picándolos, en trozos más o menos medianos. Ahora continúo con el jitomate. Si deseas quitarle las pepitas, adelante lo puedes hacer, yo en mi caso me gusta dejárselas. En muchos lugares de México, al tomate rojo le llamamos jitomate, jitomate saladez o jitomate guaje. Y tú, ¿cómo lo conoces? ¿Como jitomate o tomate? Así como el chile cuaresmeño, lo conocemos como jalapeño o cuaresmeño. Aquí déjenme mencionarles que si no les gusta que les vaya a quedar un huevo muy picante, yo en mi caso, a la mitad del chile cuaresmeño o jalapeño, le quito lo que es las pepitas y las venitas. A la otra mitad se la voy a dejar completa. Aquí le estoy eliminando todas las pepitas. Y como les mencioné, a esta mitad le estoy dejando las venitas y las pepitas para que pueda picar un poquito. Lo reservamos. Ya por último estoy picando la cebolla, termino de picarla y vamos con el siguiente paso. Y antes de irnos con el siguiente paso, vamos a batir perfectamente bien los huevos. Ya para dejarlo todo listo y solamente ir incorporando en el sartén. Y ya que termine de batirlos, vámonos a la estufa. Una vez en la estufa y a fuego medio, voy a agregar el aceite vegetal, aceite de olivo o inclusive también puedes utilizar mantequilla. Espero que caliente por medio minuto aproximadamente. Y una vez que caliento, le voy a agregar la cebolla junto con los nopales. Y comienza a sofreír por un minutito aproximadamente. Pasado el minuto, le voy a agregar el ajo que ya tengo aquí picado. Y sigo mezclando hasta que se le corte esa babita al nopal. Y una vez que se le cortó esa babita al nopal, vean, ya no suelta nada de babita. Es momento de agregar el chile. Mezclo un poco. Para incorporar el jitomate o el tomate. Momento de incorporar todos los vegetales. Dos minutos más tarde, le voy a incorporar el huevo que ya lo tengo aquí batido. Agrega un poco de pimienta. Y un poco de sal. Recuerda que la sal es al gusto. Ahora sí, mezclamos todos los ingredientes. El término del cocimiento del huevo para que esté listo ya depende de ti. Si deseas dejarlos cremositos o bien cocidos. Y estos huevos han quedado listos. Ahora es momento de apagarle e irnos a emplatar. Vámonos a la mesa de trabajo. Y una vez en la mesa de trabajo, voy a emplatar este delicioso desayuno. Y pues ya nada más nos falta emplatar. ¿A poco no se les antoja? ¿Verdad que sí? Un desayuno muy mexicano. Delicioso. Y sobre todo, muy nutritivo. Ya solamente le voy a poner el toque final. ¿Por qué no? Unas tortillitas de linaza. Acompañado por un aguacate delicioso. ¡Tarán! Pues este es el resultado. ¿Qué te parece? Riquísimo, delicioso, bien nutritivo, bien sencillo y bastante económico. Ahora que sigue, chicas y chicos, sigue ir a despedirnos, ¿verdad? Pues bien, vamos para allá. ¡Tarán! ¿Ven qué delicia de desayuno? Se tratan de unos nopales con huevo a la mexicana, deliciosos. Y para que se les antoje y se lo pueden preparar, aquí le puse unos chilitos en vinagre, acompañado por un aguacate y unas tortillitas de linaza. Con tenedor en mano, llegó el momento de saborearlo. Vamos a saborear esta delicia. Va para adentro a su salud. ¡Mmm! 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 No, es que si no lo preparas, no sabes de lo que te vas a perder. Va para adentro nuevamente. ¡Mmm! ¿Qué les puedo decir yo de esta delicia de desayuno? Solamente que lo preparen para que sepan de lo que les estoy hablando. Ya saben que como siempre, abajo en la caja de información, les dejo todos los ingredientes para que lo puedan preparar, que además son muy poquitos. Y además es una receta bastante rendidora. Suscríbanse si no están suscritos, toquen esta campanita, denle me gusta y esa vista completita, completita. También pido tu apoyo para que me ayuden a compartir si es que te gusta esta clase de contenido de recetas de cocina. Yo me despido de todos ustedes, les mando un fuerte, fuerte abrazo. Nos vemos para la próxima con una nueva receta. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!